Este fue el lugar donde mi vida cambió por completo. Un minuto equivale a la muerte o a la vida. Soy Omar Ardón Huérrez, tengo un huérrez de cuatro años y tuve un fuerte accidente en la ruta del Atlántico. Entra a Son Tomás, pasé 22 veces en coma. Soy Roberto Ardón y pertenezco a Cruz Roja guatemalteca. Cuando yo era niño, mi padre sufrió un accidente muy grave. Desde ese día, mi vida cambió. Me llevó a ser voluntario de Cruz Roja y poder ayudar a las personas más vulnerables. Estamos ante las rutas más peligrosas de Izabal. Esta es la ruta de Santo Tomás de Castilla. Aquí se viven muchos accidentes, más que todo los motociclistas. Mi nombre es Olimpia León, Delegación Santo Tomás de Castilla. Soy pilota de ambulancia y tengo 68 años de vida. Tuve la desdicha de que mi esposo tuvo un accidente y no había una unidad para trasladarlo a una ambulancia. Él quedó bastante herido con tantas fracturas en la cara. Entonces, ahí fue cuando se inició para realizar la primera reunión y ver cómo podíamos tener una delegación, una sede de Cruz Roja aquí en Santo Tomás. Lo que les hablo a los voluntarios es la importancia de poder brindar nosotros un servicio de calidad en las comunidades con mucho respeto, ser sensibles ante las necesidades que las personas están teniendo y sobre todo ser empáticos, porque esto nos va a ayudar a que podamos tener diversas acciones con lógica y que podamos realizar una acción de bien a las personas. Gracias por ver el video.